¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, tenemos aquí cuatro nuevos modelos, empezando por el IS, que es un vehículo de entrada deportivo, es un carro de motor ahora de dos litros turbo, 246 caballos, con tracción posterior, es un carro muy agradable para manejar y invita realmente a estar sobre las pistas. Tenemos adicionalmente un ES, que es un carro de mayor dimensiones, sedán, muy apropiado para lo que es un empresario, para poder estar con la familia, poder llevar gente también en la parte posterior. Tenemos también atrás nuestro la camioneta LX, que es nuestra tope de gama, es una camioneta, un motor de V8, 8 cilindros y tiene en este caso sitio para hasta 8 pasajeros. Con todas las comodidades que uno puede imaginarse, como por ejemplo 19 parlantes, dos pantallas de televisión, tiene de todo la camioneta, lo que uno pueda querer. Y finalmente tenemos el último modelo, que es la RX 350, que es un carro completo, una camioneta completamente nueva, que la estamos presentando al mercado, y creemos que va a generar muchísima aceptación en el público también. Y vemos que están muy confortables todos estos modelos, ¿qué expectativas tendría para el lanzamiento? Bueno, nosotros estamos apuntando que en el próximo año, a pesar de que sabemos que el mercado automotriz va a tener, digamos, algunas presiones, tener un incremento de aproximadamente un 20% versus lo que tenemos este año, y es fundamentalmente en función a estos modelos que estamos presentando el día de hoy. Así es, y voy a invitar a todas las personas, ¿a dónde pueden adquirir estos modelos? Bueno, nosotros estamos ubicados en la avenida Javier Prado, la cuadra 56, muy cerca del cruce de la avenida Javier Prado con la avenida La Molina. Es un gusto tenerlos, dénse una vuelta, también tenemos la opción de hacer pruebas de manejo también. Así es, muchas gracias. Gracias.